De repente, de repente, así como de la nada, se pone de supermoda ver la serie Game of Thrones, o como se pronuncia, ¿no? Todo mundo quiere verla, bueno, ha sido un caos, ha sido toda una novedad, que ya tiene años, obviamente, pero que está saliendo una temporada por ahí, bla, 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 y todo mundo quiere verla, y todo mundo habla de ese tema, sin saber que en sus casas, en sus hogares, se vive el mismo sistema desde hace años, desde hace muchísimo tiempo. Increíble, ¿verdad? Cómo se pelean, cómo entran en conflicto los reinados dentro de aquel pequeño lugar llamado hogar, o vulgarmente dicho casa, ¿verdad? Que como bien dice el mago, su servidor, casa la de los perros, pero bueno, vamos a llamarlo en este caso, el reinado de la familia Domínguez González Ramírez, o el apellido que quieran, ¿no? Todo el tiempo empugna. Digamos que tenemos el reinado del hijo mayor, el reinado de la hija que viene por ahí en algún otro lugar de la familia, el reinado del bebé, ¿no? El clásico bebé, el reinado del clásico hijo y huevón que pareciera que lo adoptaron o lo juntaron de algún lugar, el reinado de la mamá y el reinado del papá. Todo se empugna constantemente. Desde el hecho de a ver quién se va a quedar con la zona peligrosa del baño por la mañana, ¿no? ¿Quién se va a adueñar de esa zona durante horas en lo que me depilo, me rasuro, me arreglo, me corto, me pinto, me zurro, me meo, lo que quieran, ¿verdad? Todo el mundo empugna quién agandalla ese lugar del reinado de la familia. ¿Quién es el que va a dar las órdenes? ¿Quién es el que va a dar los permisos? ¿A quién nos conviene pedirle permiso? ¿Quién dentro del lugar es la mano del rey, no? ¿Quién manda? ¿Quién dice a quién le vamos a cortar la cabeza? O sea, papá, papá, dime, Brian José Eduardo Miguel, papá, ¿por qué le das más dinero a mi hermana que a mí? Pues porque es mi dinero y le doy a quien se me dé mi chingada gana, me imagino yo, ¿no? No, 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 yo vi que le diste para el vestido a mi hermana y yo quiero que me des para un juego del no sé qué, ¿verdad? A ver, guerra de tronos constantemente en el hogar debiendo de haber paz, debiendo de haber cada quien lo que tiene que hacer, cada quien en su espacio, cada quien coopera. Clásico que llega la mamá, a ver, mira nada más, ¿quién dejó todo este puercero aquí en la cocina? Y el hijo mayor, ¿verdad? No, pues no sé, mi carnal, el más chico, ya ves cómo es de marrano, ve cómo tiene su cuarto. Él le agarra y me invita a sus amigos y se hace aquí sus hamburguesas y mira nomás el cochinero, yo no fui. ¿Pero quién se las comió? Pues así va, masticando con los cachetates, ¿verdad? No, pues no tengo ni la menor idea. Y la bronca entre los hermanos y los papás, con la flojera del mundo, pues hay que se partan la madre, el reinado de allá y el reinado de allá. A fin de cuentas a mí no me afectan, pero me afectan cuando en la bronca de los niños joden la televisión, ¿verdad? ¿Quién descompuso dónde quedó el control? Y todo el tiempo. Y bien llamado el control de la televisión. ¿Quién lo tiene? No, pues mi hermana se lo llevó a su cuarto. ¿Pero por qué se lo llevó? Pues porque no la dejábamos ver su novela de chisporrita y se encabritó y agarró el control y se largó y ya no podemos ver la televisión. A ver, pero yo quiero ver el fútbol. Yo soy el rey. Yo soy el señor de la casa. No, papá, pues, pues eras. Eras porque desde que mamá trabaja, ¿verdad? Que nos da más dinero que tú, ¿verdad? Perdiste tu reinado. Ah, hijo de la chingada, resulta que por el dinero uno es rey. Ya no es rey por el hecho de ser el papá de la casa. No, ya no. No, mi mamá le va re bien. Ya ves que está vendiendo un montón de productos de belleza, de esos de intercambio y de no sé qué cadenitas. Y le está yendo re bien. Ya le llegó su cheque y nos compartió y nos compró juegos y todo, papá. Cosa que tú no has hecho. Ah, cabrón, ¿de cuándo acá si yo tengo manteniéndote 35 años, pedazo de huevón? 35 años el hijo mayor y todavía no sale del hogar, ¿verdad? Entonces, dejémonos de broncas, dejémonos de estarnos peleando y dejemos de estar viviendo una serie televisiva en casa. Y muy por el contrario, disfrutemos del amor y démosle su lugar a cada uno de los personajes del hogar. Al rey, a la reina y a los principitos y princesas de ese reinado maravilloso llamado hogar. Todo con diálogo, con amor y con respeto. De cualquier manera, siempre vamos a tener un pendejo a un lado y hay que aguantarlo. Pero pues hay que respetarlo hasta que no se dé cuenta de lo pendejo que está y se le empiece a quitar. Porque acuérdense que lo pendejo se quita cuando uno se da cuenta de que es pendejo. Por eso a veces yo me veo en el espejo y digo, ah, cabrón, sí me veo medio pendejón. A ver, desapendéjate mi mago para salir. Y es donde uno triunfa y sale adelante. Aquel que diga que no es pendejo es porque o no respira o no toma agua, ¿verdad? O sea, todos tenemos un pedacito a veces de inutilidad y hay que tratarlo de corregir. Amémonos y respetémonos. Y van a ver el éxito de esa película que se vive en casa cuando todo se hace con amor. Soy su amigo Jorge Luis el Mago. Disfruten de la vida, disfruten del día de hoy, agradezcan a la vida el estar vivos. Y como siempre recuerden, cuiden a los niños que son el futuro del mundo.